Vale, haciendo remates aquí la obra de Geray, un gran profesional de las alturas en posicionamiento mediante cuerdas, técnico especialista en instalaciones y en procesos de hermetización mediante aplicación de morderos fibros reforzados. Se han retirado una tonelada y media de losas y piedras y cascotes con caída a la vía pública, con mucho riesgo y aquí están los profesionales de la altura para solucionar los problemas a la gente.